buenas, buenas, peques, hola hola, 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 hola hola buenas, 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 buenas chicos, que tal? como estáis? bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ASMR a ver, cositas, cositas chicos Ya he terminado el cursito este de programación que hice en agosto La verdad es que ha sido una experiencia súper bonita Sobre todo súper diferente a todo lo que había hecho en mi vida O sea, una experiencia realmente distinta Totalmente out de mi zona de confort No sé, me ha gustado mucho Para mí era un reto personal Algo que quería hacer desde hace bastante tiempo Pero me da un poco de cosita y de miedo Porque, no sé, la programación es algo que nunca he hecho Muy diferente, es algo muy diferente a lo que yo estudio, lo que yo hago Y pues para mí era algo como un poco un reto personal Pues ya lo he hecho, ya está hecho Muy contenta, muy buena experiencia Me llevo recuerdos preciosos y he conocido a gente maravillosa Así que ha sido totalmente provechoso Y pues nada chicos, muy muy contenta Ya de vuelta un poquito a la rutina Vosotros cómo estáis, qué tal la vida Contadme cómo se está yendo el verano Qué habéis hecho, dónde habéis ido No sé, dejadme en los comentarios Cositas que ya sabéis que yo siempre Os leo a todos Y pues No mucho más, la verdad No mucho más En el video de hoy Voy a pintarme las uñas Porque hace nada me he quitado el semipermanente azul que llevaba Que por cierto, me encantaba O sea, me lo tengo que volver a hacer Exactamente el mismo color Porque os juro que me enamoré O sea, precioso, precioso Me lo quiero volver a hacer Pero bueno, ya tocaba quitarlo Porque me han crecido las uñas bastante Y pues de mientras voy a pintarme las uñas Sé que en el título pone Que me voy a hacer la manicura Pero Me voy a pintar las uñas ¿Vale? Lo que pasa es que Queda mucho mejor Si digo que voy a hacerme la manicura En vez de Voy a pintarme las uñas Es como que queda diferente Pero bueno Me he deslimado un poquito Antes Y ya solo quedaría Pintarlas Escogido Este color Rojito de aquí Que es precioso De Essie Esta es mi marca Favorita Para pintar uñas No sé No sé, me encanta Siempre he usado esta Y también voy a ponerme El top coat Top coat Top coat Top coat No sé si hay under coat Supongo que sí Pero Yo solo uso top coat Lo que haré sea Ponerme dos capas de top coat Para Que se adhiera bien El esmalte Y dure Lo máximo posible Pues nada chicos Acompáñadme A pintar Mi Las uñitas No sé En la cámara Este color Se ve como Un poco más brillante De lo que realmente es O sea En persona Es Un rojo más oscuro No es tan brillante Aquí lo veo como Demasiado brillantito Es sí Es sí Es sí Os vais a reír Pero He pensado Como sería un poco lío Mover la cámara Y ponerla Boca abajo Para que me vierais Las uñas y tal Voy a hacer Un poco Un experimento Vale He traído Esto de aquí Que es Una caja De unos Cascos Y pues Lo que haré Básicamente O sea Mi idea Es ponerla Aquí Así Más o menos Os vais a reír Así es que Y pues Pintarme Las uñas Desde ahí Lo que haré Será bajar Un poquito La cámara Eso sí Bueno Le he bajado Un poquito Y creo que Así se ve mucho mejor Vale Creo que así Está mejor Y pues Así también Veis como me las pinto ¿Qué os parece? No es tan mala idea La verdad Bueno Vamos a empezar No sé por qué Hoy en la cámara Me veo los ojos Como muy verdes No sé Igual estoy un poco loca ¿Qué puede ser? A ver si lo dejo aquí ¿Qué tal? Pues no es tan mala idea Bueno Vamos a empezar Esto va a ser gracioso Como he dicho Incluso lo puedo hacer así Es que Os prometo Que me encanta El pigmento De esta marca O sea Es buenísimo Bueno Y también Por eso Los precios Cada Cosita De estas Creo que vale Más o menos Unos No sé Tres euros O así Al final No estoy usando La caja Ay De verdad Bueno De igual Al final No la voy a usar Esto que me hice Tela semipermanente Me dio bastante bien Para dejarme las uñitas Un poco largas Porque antes tenía La mala costumbre De arrancarme Pues la uñita O sea Yo nunca he sido De morderme las uñas Nunca Nunca Pero sí que me las Como Como que me las quitaba Con la mano ¿Sabéis? Y pues Es un hábito Muy muy malo Y muy poco saludable Para Para tu uña Y pues Quería Quería Quitármelo De alguna forma U otra Y pues ahora estoy En esa época De Haciendo el ejercicio De no Quitarme las uñas O sea No No cortarlas Yo misma Con mis manos Digamos Y Pues eso Y la semipermanente La verdad es que me ha ido Muy bien Para Para eso Bueno Esta la he hecho un poco mal Chicos No me está saliendo muy bien Pero bueno Eso luego ya se soluciona No bueno, a ver, no está quedando especialmente bien pero el truco es que una vez se secan las uñas pues luego ya tú con él quitas maltes pues bueno, básicamente sacas todo lo que sobra todo, si te ha salido, pues lo quitas y ya está ese es el truco infalible que sin duda voy a tener que aplicar voy a tener que aplicarlo bueno, el pigmento es lo que es vamos a ver cómo queda la siguiente mano, vale esta es la peor de todas, vale porque yo soy, escribo y hago todo con la derecha y pues pintarme las uñas con la izquierda siempre ha sido un problema para mí ahora voy a temblar bastante no os preocupéis, no me pasa nada simplemente pues eso me estoy pintando las uñas con mi mano débil vale, más o menos quiero aprovechar al máximo el máximo de pigmento voy a tener que pillar un poquito más aquí me he pasado, creo al final la caja como que se ha quedado olvidada pero bueno, no pasa nada chicos, os voy a pedir que me recomendéis alguna serie chula porque me quiero viciar antes de empezar la universidad y todo me quiero viciar alguna cosa estaba viéndome Jujutsu Kaisen que me está costando un poco seguir el anime pero bueno, estoy ahí en ello aún no me he rendido pero me gustaría, no sé empezarme alguna serie si tenéis alguna recomendación chula alguna que os haya gustado mucho o que penséis que me vaya a gustar pues si me podéis decir en los comentarios os lo agradecería porque de verdad me apetece muchísimo, muchísimo viciarme alguna serie hace mucho tiempo ya que no me vicio a ninguna y lo echo de menos así que pues eso ahora estoy en una época de mi vida en la que quiero un poco retomar hobbies quiero retomar la guitarra también quiero retomar el gimnasio que hace mucho tiempo que no voy quiero volver un poco a retomar mis cosas porque este verano ha sido bastante caótico he estado trabajando he estado con el cursito este y pues ha sido bastante caos y no he podido hacer muchas cosas de mis hobbies y tal así que bueno quiero retomarlo vale a ver creo que esta ya está lista para para el top coat no sé si ponerme una segunda base la verdad es que creo que no lo necesito el pigmento ya es bastante potente creo que no lo no lo necesito luego me sacaré lo que me ha sobrado pues pasamos con el calor que hace no me extraña que ya se me haya secado todo uy lo mío no sé cómo me he hecho este murado no tengo ni idea de en qué momento me lo he hecho pero bueno voy a ponerme un poquito wow la diferencia es abismal con el top coat se ve muchísimo muchísimo mejor es una pasada no sé si se nota ahora cuando las tenga mejor os las enseño más cerca me encanta el antes y el después sin el top coat con el top coat creo que el color que mejor me queda sinceramente es el azul pero ya no solo en las uñas sino en general pero en el ojo siempre me ha gustado mucho en las uñas de hecho las de los pies las llevo así también rojitas le falta un poquito más igual chicos al final la caja se va a quedar por ahí me hice esta pulserita con mis amigas no sé si os la enseñe en el video anterior ahora mismo no me acuerdo pero bueno es preciosa para mí es como mi pulserita te da suerte mi amuleto protector le tengo mucho cariño es que a mí me encantan las cositas así los detallitos las pulseritas no sé las tonterías me encantan ya tengo ganas de sacarme lo que ha sobrado porque se ve súper mal a ver a ver por aquí un poquito ahora esto he pensado en quizá hacer un preguntas y respuestas dentro de poquito siento que ha pasado mucho desde el último y no sé también han pasado muchas cosas mucho tiempo ¿qué opináis de un preguntas y respuestas quizá un poquito más actualizado esto vamos a cerrarlo bien y este también vale voy a por la acetona y voy a limpiarme un poquito las zonas que me he pasado y ahora os enseño cómo han quedado al final bueno chicos más o menos tampoco han quedado demasiado bien pero pero bueno he hecho un apaño luego ya creo que me las voy a repasar un poquito porque hay algunas zonitas que no han quedado muy regulares pero bueno espero que os haya gustado este videíto que os haya relajado sobre todo y nos vemos muy muy prontito en el próximo vídeo buenas noches y descansad buenas noches big kiss chao 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 chao